Vamos en este momento a enlazarnos, ya estoy en la jornada médica de optometría. Está ahí está, Brenda Cervantes. ¿Cómo está? Estaba hasta afuera de TV Azteca. ¿Cómo estás? Hola. Claro que sí, jefe. Gracias al apoyo de un gran aliado que es Fundación Devlin. Esta vez se hace posible la entrega de lentes de descanso para vista cansada. Y bueno, la gente se está dando cita, jefe, desde las 10 de la mañana. Vamos a estar muy puntuales aquí hasta las 4 de la tarde. Y quiero saludar a Nancy Segura. Ella es coordinadora de jornadas de Fundación Devlin. Nancy, ya estamos viendo aquí cómo realizan los estudios. Claro, mira, en este caso, ahorita se le está realizando el estudio a uno de los pacientes. Primeramente con el autorrefractómetro, que es una computadora que te va a dar una graduación aproximada para que posteriormente pasemos a lo que es la afinación de graduación. Como vemos ahorita, se le coloca un armazón de prueba con las graduaciones aproximadas. Ya nada más se le hace una serie de preguntas al paciente para saber que ve correcto y que no hay ningún problema en su visión. Perfecto. Aquí podemos ver que ya está don Francisco. Platicamos con él hace un ratito. Él pues ya no podía ver bien. Ya está aquí en su última prueba. Y esperamos que ya de los lentes que tienen aquí preparados para ello, se le haga la entrega en este momento. Porque hay muchos que tienen que hacerse especiales, Nancy. Así es correcto. Muchas de las veces hay personas que requieren lentes específicos con graduaciones combinadas. Y bueno, esos son los lentes que se tienen que mandar a elaborar específicamente. Vamos a ver cuál fue el resultado de don Francisco para ver si ya le entregan en este momento sus lentes, jefe. Como puede ver, pues los lentes están ahorita ya entregándose. Muchos se tienen que esperar mes, mes y medio aproximadamente para que se hagan especialmente. Para aquellos que se tiene la graduación y que de casualidad están ya los lentes preparados. Si él tiene la graduación en los dos ojos similar y tiene los lentes, se le pueden colocar en este instante. Y si no, pues habrá que mandar a hacerlos con graduación distinta. Yo soy de ese estilo de gente. Tengo aquí uno y aquí otro. ¿Lo ves como así? Pues felicidades. Ojalá que el señor Francisco tenga la oportunidad de que los lentes le toquen ahí. Y si no, en unos días estará estrenando ojitos. Ya estará viendo de maravilla. Y gracias a la Fundación Devlin. Gracias, gracias, gracias a toda la gente que nos echa la mano con ello. Y quiero agradecerles a la Fundación Devlin porque la historia de Frank ligada a nosotros desde hace tantos años siempre fue devolver la visión a mucha gente. Y hacer que la gente vea cuando dejó de ver. Y eso es maravilloso. En este momento le están haciendo la entrega ya a don Francisco de sus lentes. Afortunadamente, mire, aquí le están entregando. Casi ve las letras claras. Todo se ve muy bien. ¿Alguna molestia? No, ninguna, ninguna. Es prácticamente estos lentes. Les recuerdo que solamente son para hacer actividades de cerca, como leer, firmar papeles, ensartar la aguja y cosas así. Pues muchas felicidades y qué bueno que fue beneficio. ¿Cómo se siente don Francisco? Muy bien, señorita. Muchísimas gracias. Se les agradece mucho. Gracias. Agradecemos a la Fundación Devlin. Gracias, Nancy Jacobet Segura Cersteño. Un fuerte abrazo y gracias a la Fundación Devlin. Gracias por el apoyo que nos están brindando y la oportunidad a tanta gente de ver las cosas de la vida como se tienen que ver. Gracias a la Fundación Devlin. Van a seguir aquí todavía un rato más en esta jornada autométrica. A ver, si usted se quiere sumar con nosotros, va a estar padrísimo. Me va a dar mucho gusto. Y si hay lentes en ese momento, se los traigan. Y si no, en los días que tarden en hacerlo. Una pausa. Buenas tardes. Atención. Buenas tardes.